Bueno Hugo, se empezó de la mejor manera, ¿no? Sí, sí, por suerte arrancamos bien. No arrancaron bien el partido con la expulsión, pero bueno, lo pudieron controlar y se pudieron quedar con una victoria clave. Sí, qué sé yo, nos supimos parar y aparte estamos bien armados. Este año nos armamos bien, tenemos un equipo como para, no sé si está allá arriba, la idea es esa, ¿no? Está allá arriba, pero vamos a ver, vamos a ver con el correo de los partidos, a ver cómo sale. Hoy tuvieron que dejar hasta un jugador afuera porque eran más de los permitidos. Sí, 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 pero está muy bien, está muy bien, qué sé yo. Eso es lo importante, armaron un grupo que lo habían perdido en años anteriores. Sí, por suerte metimos un par de jugadores más y andan bien los muchachos, así que ahí tenés el pibito ese, que entró a lo último arriba, juega lindo ese. Sierran jugadores nuevos, ¿no? Sí, sí, son unos pibos de Marcos Paz, juegan lindos, juegan. ¿La idea es cumplir un buen papel? Sí, 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 así que vamos a ver. Bueno Osvaldo, se empezó bien, ¿no? Sí, gracias a Dios, sí, gracias a Dios, pudimos completar hoy. Tenemos unos cuantos chicos nuevos, tenemos juventud, hay muchos chicos de 17, 18 años que juegan, juegan, corren, inventen. Y bueno, tuvimos la suerte hoy de empezar triunfando. ¿Se amenovó mucho el equipo? Y prácticamente sumamos seis chicos nuevos, seis chicos nuevos. ¿Puedes hacer un plantel bastante amplio? No, 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 no crees de tanto, no crees de tanto. Hasta mañana tenía 16 jugadores y hoy terminé con 12, 13. Bueno, los chicos trabajan, tienen compromiso, pero gracias a Dios completamos. Era un partido duro hoy, instituto campeón de la Copa Las Heras, pero lo pudieron resolver bien. Sí, sí, gracias a Dios, el primer tiempo nos cortó un poquito, viste, después no sé si se cansaron ellos o qué. Viste, progresa un poquito a la juventud, los chicos corren, corren, meten pie. Bueno, con el gol del tiro libre prácticamente se definió el partido. Y sí, 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 yo creo que se bajó un poquito, viste, y bueno, tendríamos que tener un poquito más la pelota nosotros, pero viste, como son los chicos. ¿El día de este año es cumplir un buen papel? Sí, ojalá que sí. Si tiene que dar un año, se tiene que dar. No, 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 no.